En el marco de la celebración del Día del Maestro, que se organizó con la Asociación de Padres de Familia, la empresa Sentimos S.A.S. se vinculó por medio de un espacio de terapia de movimiento con la psicóloga Marcela Gallego, como una propuesta de intervención para factores de riesgo psicosociales en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Las actividades de terapia de movimiento están pensadas en dos sentidos. El primero, definitivamente, es tener un espacio de autocuidado para los docentes, porque para nadie es un secreto que ellos tienen una carga emocional muy alta. ¿Qué son cargas emocionales? Atender chicos casi que 24 horas en un municipio pequeño, donde fácilmente los espacios de descanso pueden verse un poco afectados, porque todos nos conocemos, y finalmente a los docentes también le preguntan en espacios no laborales algunas cosas. Y fuera de eso, tienen unas cargas muy altas por el horario laboral. Está bien, algunas veces salen un poco temprano, pero es todo eso extra que tiene que hacer un docente para cumplir bien su función. Adicional a eso, en un segundo sentido, está pensado también como una intervención para factores de riesgo psicosociales. ¿Qué son factores de riesgo psicosociales? Son todas esas cosas que pasan a nivel social, pero también a nivel psíquico, que hacen que el trabajo genere un riesgo. Por ejemplo, cuando trabajas en la parte asistencial o cuando trabajas en educación, en muchas ocasiones se empiezan a identificar situaciones complejas familiares. Esas situaciones complejas familiares deben ser atendidas por las entidades que corresponden, pero como es el docente el primero que recibe esa información, en muchas ocasiones se da una carga emocional adicional. Entonces es ahí donde aparece la arteterapia como una estrategia pensada precisamente para el autocuidado y para gestión de riesgos psicosociales. Marcela Gallego es una compañera que trabaja con nosotros. Marcela se está formando en videodanza y ella tiene toda una propuesta pensada desde cómo el movimiento y cómo el cuerpo también empieza a resentirse, incluso a enfermarse. Y desde ahí la idea es que este cuerpo no cargue con esas tensiones, que esas demandas emocionales no se ubiquen en el cuerpo y que el estrés no se vuelva un estrés negativo porque puede generar incapacidades, ausentismos o enfermedades laborales. Entonces por eso vino Marcela. Marce es una mujer que se ha especializado en atención psicosocial, ha trabajado en muchos ámbitos, pero ahora está centrada en el asunto de la terapia del movimiento.